Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos El Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos fue el primer territorio declarado como área nacional protegida en 1960. Está ubicado al suroriente del departamento del Huila y al suroccidente del departamento del Caquetá, en jurisdicción de los municipios Acevedo y San José del Fragua. Posee ecosistemas de bosque subandino, bosque andino y páramo. Protege especies de flora y fauna, entre las que sobresalen el oso andino, la danta de montaña, así como aves, reptiles y anfibios. El bosque en el parque se caracteriza por tener dos especies de robles, que producen frutos apetecidos por una gran variedad de fauna del parque. Protege los nacimientos de los ríos Suaza y El Fragua, fuente para el abastecimiento de agua para los municipios de Acevedo, Suaza, Guadalupe, Altamira y Garzón, en el departamento del Huila, que además abastecen las cuencas de los ríos Caquetá y Amazonas. En 1980 fue declarado como parte de la Reserva de la Biósfera por la Unesco. Existe una alta oferta para el ecoturismo, ya que posee diversos puntos para los turistas, como el Robledal y el Camino de los Gigantes, formado por un sendero de piedras y bañado por el río Suaza. Uno de los mayores atractivos del parque es un complejo de cavernas. Estas cavernas se formaron hace 100 millones de años, cuando la zona estaba cubierta por el océano. Dato que comprueban los fósiles marinos existentes en las cuevas. Las estalactitas se forman cuando el agua escurre hacia el piso arrastrando minerales, que luego se solidifican en estas formaciones complicadas y de inusitada belleza. Esta caverna es llamada la Cueva de los Huacharos, pues es habitada en su mayoría por estas aves nocturnas, que por la cacería indiscriminada estuvieron en un alto riesgo de extinción. En estas cuevas también podemos encontrar otros animales como murciélagos e insectos. Parques Nacionales Naturales de Colombia, somos la gente de la conservación.